¡Qué gusto saludarte! Un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy, que nos des un rato de tu tiempo. A ver, Juan Carlos, me gustaría que la gente te conociera, que supiera qué es lo que haces y en qué nos has ayudado a tantas personas, por favor. Enseguida, Rebequita, estoy aquí buscando a ti para... A ver, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenido a este espacio, al espacio... Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Buenas tardes. Y desde el 2000, bueno, vivo en Cuba o en México, o aquí ahora que estoy en Perú, ni sé dónde vivo donde me coja la noche. Bueno, nos conocimos en el centro universitario que hay ahí en León, Centro Universitario de Alternativas Médicas. Desde el 2017 llegué a México y, bueno, y comencé a compartir cursos en aquel momento de biodescodificación, hipnosis, terapia regresiva, una serie de temas afines con la biodescodificación. Ya alrededor del 2019, eh, por un tema de nombres y demás, y se cambia el nombre y se pone el nombre de psicobiocodificación. Y bueno, y con la ayuda del Centro Universitario de Alternativas Médicas en Ciudad de México, creo una escuela en línea, donde desde el 2019 estamos compartiendo, hacemos diplomados y hacemos demás. Bueno, en todo este recorrido conocí a Rebeca, a Diana que estaba manejando por ahí, como dice ella, que la estaba escuchando. Quizás algunos de los presentes también me conozcan. Y bueno, en el día de hoy tenemos un tema importante que queremos que ustedes conozcan un poquito, es darle divulgación a este tema, porque me fascina que sería el hombre invisible en nosotros. Vamos a dejar que Rebequita inicie y nos haga preguntas, y bueno, también ustedes pueden preguntar. Solamente esto es un espacio para ustedes, de esos espacios que traemos siempre, para que conozcan, para que puedan entendernos, se puedan entender un poquito mejor, porque uno de los principios clásicos, yo creo que para mí... ¡No te caes! ...es compartir. Pedimos encariñadamente, por favor, que mantengan micrófono cerrado, recuerden que se está grabando, y después se les compartirá el enlace, para que lo puedan compartir incluso con aquellas personas que no pudieron estar acá. Bienvenida, Rebeca, aquí estamos aquí, listo para responder todas las interrogantes que quizás muchos te hayan hechas, o que tú puedas tener también. Bienvenido, Juan Carlos. Como te comentaba, un gusto tenerte aquí. Yo sé que andas súper ocupado, y para mí es un privilegio presentarte con tantas personas, que sé que les va a encantar estos temas. Aquí hay un tema que está, que me encanta, que dice, toda enfermedad tiene un origen en desequilibrio de las fuerzas espirituales. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre lo que significa eso? A ver. Primero vamos a entrar en contexto, porque todo esto comienza desde la idea, desde el nombre invisible. Ok. Yo estudié, bueno, la biodescodificación, en Cuba llegué hasta hacer la maestría, soy máster en biodescodificación, y de ahí nos dieron los parámetros para dar cursos de formación. Pienso que de los presentes, muchos acá, puedan haber escuchado algo de la biodescodificación. No es menos cierto que las emociones si crean un impacto en nosotros. Pero siempre me hice una pregunta, porque creo que fui, bueno, fui estudiante, y quise aprender, por lo tanto me sometí a varias terapias de biodescodificación. Todos tenemos problemas, todos arrastramos problemas, y en una de las terapias de biodescodificación yo quedé en barrio. No me pude, no me pude parar. Recuerdo que Colbera me dijo, Enrique Colbera Sastre, que fue el promotor de la biodescodificación, me dijo, párate y ven para acá, dije, profe, no me puedo parar. Él se asustó, puso una cara, en la vida real, no me pude parar. Bueno, aquello pasó, como crisis curativa, pude caminar, bueno, hoy camino, estoy por acá por Perú, caminando montañas, y aprendiendo. Pero ahí siempre me hice una pregunta, ¿debe haber algún método más? ¿Debe haber algo más que permita al ser humano sanar sin tener que pasar por esos momentos de dolores y sufrimiento? Hoy puedo decir, en estos momentos, que lo he encontrado, que ya lo he materializado, y que para mí es un hecho. ¿Bien? A ver, el hombre invisible son aquellas fuerzas invisibles que penetran en nosotros desde la concepción. Hoy, algo que antes se decía y que podía parecer medio loco, hoy la ciencia ya ha demostrado, gracias a la tecnología que tiene, que de óvulos y espermatozoides no dan nada. Es decir, muchas veces se unen el óvulo y el espermatozoide, pero como no aparece la tercera fuerza que ellos científicamente lo pueden buscar en Google, la chispa divina en el momento de la concepción y verán toda la información que hay sobre eso. Entonces ellos descubrieron que en ese momento se une el óvulo con el espermatozoide, aparece una chispa. Ya no se escuchó, Juan. ¿No se escucha? ¿Ahora? No, no, no te escucho. No me escuchas. Espérate, cambiamos por acá. Vamos a ver, cambiamos aquí rapidito, 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 rapidito. Vamos a ver, espérate. Yo sí escucho, Rebe. ¿Los demás escuchan? Sí, sí escucho, yo también. Ya, a ver, bueno, ya, entonces ya volvió el audio. Si hay algo que no se, recuerden que aquí va y vienen las cosas. Entonces, a ver, hoy la ciencia descubre cómo cuando no existe la chispa divina, no aparece entonces el proceso de fecundación o implantación, mejor dicho. La implantación es el proceso donde ese óvulo que ya tiene el proceso de multiplicación celular se implanta en el lútero por lo tanto ya la mujer está embarazada. Si no existe esa energía, esa chispa divina, esa alma, como lo quieran poner ustedes, nombre que le pongan, hoy la ciencia lo reconoce como chispa divina, no hay fecundación, por lo tanto no hay embarazo. Por lo tanto, esa línea de fuerza que son cinco, no son muchas, son cinco, son cinco movimientos nada más, comienzan desde el momento de la nutrición. nos nutren dentro del lútero materno y es lo que por ejemplo es esa fuerza la que le permite a la mujer no menstruar más. ¿Bien? No menstruar más. A ver, ¿qué hemos visto en lo largo de todos los estudios y las investigaciones que he hecho sobre ese tema? Vamos a ver un sangramiento, la mujer normal tiene un sangramiento por lo que sea y vamos a ver que hay una fuerza que es la fuerza número uno, esa fuerza que pasó o que se apareció o que se pudo introducir o que se unió entre el óvulo y el espermatozoide, esa fuerza o esa línea no tiene la fuerza necesaria, no está compenetrada correctamente en el cuerpo físico. Cuando logras hacer el movimiento correcto, la persona se le puede quitar el sangramiento en horas, al instante, muchas veces. Entonces, esas líneas de fuerza que son invisibles para el ser humano porque son invisibles para la parte consciente, no son visibles, siempre han estado ahí, son las que mantienen un cuerpo de forma armónica y otro o un cuerpo en desarmónica. Fuerzas espirituales, vamos a ver, todo lo que no sea materia, bien, está en el mundo invisible, por lo tanto son fuerzas espirituales. Ok. Para entender ese concepto de qué es la espiritualidad. Espiritualidad, como bien, aquí estamos en la cultura inca, aprendiendo, estudiando, tomando ese conocimiento y ellos nos lo dicen claro, espiritualidad es la capacidad que tú tengas de poder primero activar tres poderes importantes en nosotros. El poder sobre la biología, el poder sobre tu cuerpo. Bien, nosotros tenemos la capacidad si tenemos un dolor de cabeza de decirle retírate. Y se puede, y se retira también. Puedes tener la capacidad de tomarte un medicamento y que te lo puedan medicamento. De todas maneras lo puedes hacer porque no es un tema de que no se puede hacer. Entonces ese poder sobre la parte biológica que te va a permitir la conexión con la parte espiritual que te tiene. Con la parte tuya porque todos tenemos ese, si estamos aquí, todos los que estén en este plano, en el plano, en este plano de la existencia, tenemos esa chispa divina. Puede ser que usted no lo crea, puede ser que usted no lo conozca, puede ser que usted ni tenga idea de eso, pero esa divinidad, esa chispa aparece en nosotros como fuerza. Que es lo que se reconoce como el yo. Bien, ese yo, yo soy, es parte de esa divinidad que tú estás expresando a través de la palabra, pero hay algo que está un poquito más allá que es el mí, que ya habla de un poder más grande en nosotros. Entonces tenemos ese poder, tenemos el poder sobre la naturaleza, ese poder yo lo pude vivenciar con el doctor Jean-Pierre, donde él a fenómenos en la naturaleza los destruía, los movía, él podía decirle por ejemplo a un animal muestra tu belleza y los animales aparecían, sin, y bueno, algo que también yo tuve la oportunidad de hacer y como nosotros tenemos ese poder de crecer en la naturaleza. Eso entonces ya son fuerzas que le permiten al hombre conectar con algo que usted no ve, pero con algo que está ahí y cuando usted comienza a interactuar con eso, está interactuando con la, es decir, como bien yo digo, es unir al ser humano con la parte divina que hay en la naturaleza y que usted pueda reconocer también como lo que realmente somos. No es algo, no es una idea loca, es algo que realmente sí. Muy bien. No sé si te respondí la pregunta o si alguien la quiere que se le aclare más y le quedó respondida, no sé. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que, ajá, sí, hay un tema, Juan Carlos, que dices que nos vas a enseñar cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores. ¿Cómo se alcanza eso? Bien, a ver, vamos a partir desde una idea. Nosotros en el universo somos seres duales, la dualidad en el universo. Esa dualidad hay que, si la llevamos a un plano espiritual, nosotros tenemos incorporada en nosotros energías femeninas y energías masculinas. Bien, pero muchas veces estamos peleados con esas energías. Bien, y podemos estar peleados de lo más básico desde esa madre o desde ese padre. Inclusive hay seres que ni lo conocen y creo que no es un tema que nadie no conozca que esas personas sí o sí tienen dificultades en su vida a la hora de desarrollar, de crear recursos, de comportamientos, de lo que sea, y eso se va transmitiendo de generaciones en generaciones. Entonces, primero, equilibrarnos con esa dualidad que está en nosotros. Recuerden qué es con la que está en nosotros. yo creo que si hay alguna persona que tenga malas relaciones con su mamá o con su papá tendrá sus razones, pero al final entender que esas células progenitoras masculinas y femeninas están dentro de nosotros. Bien, eso es algo importante. Entonces, como cuando tú entras en esa en ese equilibrio y reconoces la dualidad, esa dualidad que está en ti y reconoces esas células que están en ti, ahí comienzas a entrar en equilibrio, en una parte del equilibrio. Ahora, tenemos otros tres puntos que son muy importantes. El punto de las ideas, bien, ese punto de la espiritualidad, del yo superior, de lo que tú le quieras poner, de Dios, como quiera, ese punto que está en el punto de arriba, todo lo tenemos, bien, que es el punto energético. Tenemos el punto de conexión con la tierra, bien, por lo tanto, como bien un día me dijo un monje, la espiritualidad y la materia no se pueden desunir, tienen que estar unidas. Cuando aquello yo ni entendía lo que me estaba diciendo, bien, y tenemos ese mundo que es el mundo de nosotros, de las vibraciones, porque nosotros vivimos en un mundo de vibraciones. Entonces, reconocer esos cuatro puntos y el quinto punto que está en ti, que al final es lo que te va a permitir después de ese reconocimiento poder mover esa energía invisible, ese hombre invisible, la fuerza invisible que hay en nosotros, eso es importante. Ahí comienzas tú a entender porque cuando tú estás en equilibrio dejas de hacer algo que se llama hacer juicio. Exacto, sí. Entonces, cuando no hacemos juicio sobre el otro porque entendemos que al final el otro tuvo su historia y tú te vas a ver con tu historia que un día también hiciste juicio porque todos hemos hecho juicio, pero que veas porque vas a poder entender la diferencia entre aquella persona que hay entre tú misma, no más nadie, la diferencia en ti cuando hacía juicio y la persona que no hacía juicio. El equilibrio, si vamos a ver lo más básico, creo que el equilibrio hace referencia a ese niño. Si ahora comenzamos en el mundo para incorporarnos con tenemos consciente o inconscientemente, primero es gatear, el gateo es uno de los ejercicios de equilibrio muy importante en el desarrollo del niño. Comenzamos a pararnos, nos vamos estando. Entonces, el equilibrio nos lleva a un punto muy importante. Si todos observamos a Buda, a la Oceti, a todos estos grandes seres de la historia, vemos que tienen grandes sus orejas. Olvídense de la pancita de Buda porque la pancita de Buda fue para distorsionar la visión y no veas lo que tengas que ver. El sentido del oído, el sentido del oído es el que nos va a llevar al conocimiento de los mundos superiores. Primero, tiene que usted centrarse, porque cuando usted está en el centro, de esos cinco puntos, usted es el centro, aquí, precisamente, está aquí en el corazón, y aquí, y usted entra en equilibrio, bien, comienza a activar ese eje donde está la cóclea, donde está ese eje de equilibrio en el cerebro y comienzas a despertar el sentido del oído a los mundos superiores. Bien, porque nosotros tenemos que activar eso, porque nosotros biológicamente tenemos una separación hecha, y aparte que nos han enseñado eso toda una vida. Nuestros padres nos decían algo, hijo, para escuchar tienes que callarte la boca, si tú hablas nunca podrás escuchar, o caesca bien, es muy importante escuchar al otro, sí, pero más que el otro, creo que lo más importante es que aprendas a escucharte a ti, que despiertes ese poder que todos tenemos, que se puede despertar, ¿cómo se despierta? Tan sencillamente con ejercicios de equilibrio, ¿bien? El sistema vesticular se activa con ejercicios de equilibrio, por lo tanto comenzarás a entrar a un mundo diferente porque te darás cuenta de lo que tú dices, ¿bien? Y si a eso le agregamos, nos tapamos los ojos con una venda de color oscuro, negra, donde no penetre la luz, donde tú cierres tus ojos y no veas luz, obligas a tu cerebro, en general, lo que se conoce hoy como neuroplasticidad, por lo tanto, en un ejercicio combinado de equilibrio, de reconocer los cinco puntos, ¿bien? usted está generando un proceso de neuroplasticidad como ejercicio específico, bueno, estaremos compartiendo Haití al final que nadie se vaya, donde estaremos dando un curso próximamente allá en León, el objetivo de esto es que ustedes conozcan sobre el tema, ¿no? Porque hombre invisible, se ve un poco, bueno, ¿y qué cosa es eso? Para que puedan entender y a todos aquellos que tengan el interés de usted, bueno, Revertita tiene toda la información, estaremos dando un curso próximamente allá en León. En San Francisco del Rincón, Juan Carlos. Ajá, en León, en San Francisco del Rincón, hay un lugar ahí en San Pacho. Ajá. Muy bien. Muy bien, sí, muy interesante Juan Carlos. Quiero hacerte otra pregunta, hay otro tema que dice visión tridimensional del ser humano. ¿Me puedes explicar un poquito sobre eso? ¿Nos pudieras comentar? A ver, sí, claro, la visión tridimensional del ser humano es la capacidad de vernos más allá del cuerpo físico. ¿Bien? A ver, ¿quién no ha tenido una situación aquí y ha acudido, por ejemplo, a un reiquista, a una persona que trabaja energía universal? los que conocen a alguien, van inclusive a un chamán, van buscando una solución, van buscando esa persona que tenga la capacidad de controlar, trabajar esa energía y no sé, ¿bien? entonces, ¿por qué ellos lo pueden hacer y otros no lo pueden hacer? Porque ellos ven al hombre en tres dimensiones, ellos ven al hombre, por ejemplo, en el cuerpo físico, que bien te puede dar un masaje, que si sabes quiropracia, puedes, osteopatía, ajustar una articulación, muy bien, ven al hombre desde el punto de vista emocional, como es que una emoción o un evento te atrapa y se te puede estar reproduciendo a nivel físico, cualquier síntoma, pero también ven al hombre desde el punto de vista espiritual, ¿cómo es esa información? A ver, hoy se sabe algo, hoy se sabe algo, porque ya se sabe, hoy la ciencia ya lo sabe, por ejemplo, cuando la ciencia habla de pensamiento nos dice algo, los pensamientos son anticipatorios, y cuando vemos esos videos de esos experimentos con hechos científicos, nos quedamos con la boca abierta, porque entonces decimos, entonces, yo no pienso, yo no pienso, entonces, te das cuenta que nuestras acciones están predeterminadas, inclusive se dicen que antes de que tú ya medido, tomes una decisión, esa decisión está tomada, entonces, hay una instancia por arriba del pensamiento, bien, por arriba de ese pensamiento, que es lo que busca muchas personas, los programas, donde se guarda un programa, donde se guarda una historia, bien, esas historias que están ahí, las cuales nosotros estamos reproduciendo de forma inconsciente, entonces, mirar el ser humano en las tres dimensiones, nos va a permitir, bueno, si tienes la técnica, que al final la vamos a enseñar, cómo tú puedes acceder a esa dimensión, que no es visible para ti, pero que está ahí, bien, que está ahí, es importante entenderlo, la visión está, ok, y cómo puedes acceder a esas tres dimensiones, para el final, yo, yo siempre hago una, hago una pregunta, bien, por ejemplo, a ver, el hombre puede estar enfermo hace cinco años, va a una terapia, tendrá que estar cinco años de nuevo para volver a sanar, no, muchas veces, vaya, yo pienso que, yo he conocido muchas personas que me han dicho, llevo diez años en un proceso de sanación, yo me quedo así, digo, wow, es muchísimo tiempo, sí, sí, cuando tú tienes la técnica correcta, la sanación la puedes guiar tú, yo quiero que dentro de una semana, en una semana, en vez de que la puedes hacer al instante, en un mes, un mes, comparado a cinco años, no es nada, 30 días, 28 días, que es el ciclo celular, muchas veces trabajamos con ese ciclo, 40 días, que se trabaja la semana, no tiene nada que ver, ¿con qué? Con el tema de, no sé, desde cinco años, diez años, como yo le he dicho, no sé, tener ese conocimiento nos va a permitir el proceso de aceleración a nivel de la terapia, y lo más difícil, creo que aquí hay muchos terapeutas, lo más difícil en una terapia se llama la autosanación, muchos terapeutas necesitan de otro, porque no lo ven o no lo quieren ver, entonces, aquí simplemente vas a recibir una técnica de autosanación maravillosa, porque cuando tú eres capaz de identificar en ti esa energía que no está integrada de forma correcta, ¿bien? ¿ya? Eso está súper interesante, Juan Carlos. A ver, hemos tenido pacientes con depresiones, la depresión sabemos que es un tema del sistema nervioso, y vamos a ver cómo hay una de esas líneas que está hiperpenetrada en el cuerpo, ¿por qué? Porque, bueno, no dejamos la mente tranquila, porque pensamos, pensamos y pensamos, ¿y cuándo se mueve esa línea? A ver, la depresión osteopáticamente en nuestra estructura se ve, muchas, muchas personas llegan y me dicen, yo no estoy deprimido, digo, bien, me dejas comprobar algo en tu cuello, cuando yo compruebo algo en su cuello, que veo que sí está deprimido, porque la depresión se ve aquí, porque la depresión no es nada más que la falta de oxígeno del cerebro, ¿bien? No fluye el oxígeno, normalmente el cerebro ni el dióxido de carbono se puede retirar, por lo tanto, queda ese cerebro ahí en una posición en la que se deprimiste, porque no encuentras una solución y como usted esa fuerza que estaba incidiendo en esa depresión, usted la mueve, la retira y penetra la fuerza correctamente, usted ve como la persona al instante la pelota se le quita, por lo tanto, si la estructura que me está marcando una depresión, yo, si muevo una energía se quita, usted está logrando un movimiento, ¿bien? un movimiento, sabemos que también debemos hacer algo, ¿no? porque como esto es un 50 con un 50 en el caso de la terapia, yo aplico mis técnicas sin dolor y sufrimiento que usted, pero usted tiene que poner en movimiento la cosa, movimiento, moverse, para que se pueda efectuar al final, ¿bien? porque las personas que están, por ejemplo, yo estoy hace mucho tiempo en el camino del despertar, yo no la llamara espiritualidad, sino yo la llamara alta conciencia, yo me tengo que mover, yo estoy aquí, por ejemplo, en Perú, en este momento, yendo a esos lugares donde está impregnada esa energía, donde por exposición yo recibo esa enseñanza de exposición, iniciación e integración que son los tres métodos que se usan, integro esa energía y bueno, después lo que hago es compartirla para que todos aquellos que gusten también puedan acceder. ¿Algo más por acá, Rebequita? Sí, lo que hablaba sobre energías tangibles y las no tangibles es como el reconocimiento y la aplicación del arte de curar es más o menos lo que nos estabas explicando ahorita, ¿verdad? Sí, claro, ¿qué cosa es una energía tan tangible? Por ejemplo, este libro tiene una energía tangible, un libro, pero hay una energía no tangible. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra esencia, no es tangible para nosotros. Pero tú debes de reconocer esa, es decir, un método muy sencillo y muy fácil de poder acceder a esas energías es reconocer que existe. Sí. ¿Ven? Para yo reconocer, por ejemplo, la energía de, esa energía invisible que está conectada con la nutrición en mí y esa nutrición está conectada. Por ejemplo, nosotros hemos mantenido durante un mes pacientes en terapias intensivas sin comer nada, sin suero y sin nada. Imposible, con enfermedades y con temas que ni saben lo que tienen y no han muerto. Y eso se ha podido hacer simplemente activando esa fuerza energética, se activa, se activa, se activa y usted puede mantener a una persona porque esa fuerza lo está nutriendo. Esa energía te nutre. ¿Bien? Te nutre. Vamos a ver, la obesidad en sí es un proceso de una mala nutrición, no es una buena nutrición. Claro. Porque muchas veces tu cuerpo no puede, por lo que sea, porque ese alimento está asociado a una experiencia negativa, a una experiencia de tu vida y ese alimento tu cuerpo no lo nutre correctamente. ¿Bien? No lo nutre. O haces la alergia alimentaria. Nosotros tenemos ya documentado personas que, por ejemplo, tienen alergias alimentarias y al usted influir en esa fuerza, en esa fuerza nutritiva que penetre correctamente en el cuerpo, la persona entonces, ese alimento le va a servir de nutrición y no le será un veneno. Ok. Muy bien. Qué interesante. Yo creo que estos temas no solamente nos interesan a lo que tú comentabas a los terapeutas sino a todas las personas porque se podrían evitar incluso, como dices tú, años de terapia cuando lo pueden utilizar en ellos mismos. Entonces, bueno, la finalidad, como comentabas, también de esta plática es que la gente sepa que es muy importante que conozca sobre esto que muchas veces no está como tan visible. Ya tenemos tanta información en las redes sociales pero lo que es realmente importante no lo tenemos tangible, ¿no? Hablando de lo que tú dices y sí sería una gran oportunidad de que pudieran asistir a este taller y se dieran cuenta y conocerse principalmente a ellos mismos, cada una de las personas que están aquí y que se dieran la oportunidad de verdad de tomar algo tan importante que les va a servir no solamente a ellos sino también a sus familiares y que lo puedan compartir con otras personas, Juan. Claro, a ver, hay veces que en la casa la que se queda es la abuelita con los niños o la mamá que los primeros muestran. ¿Bien? ¿Y cómo? A ver, mira, vamos a ver un tema nutritivo y vamos a ver creo que aquí tenemos en la sala muchas madres y padres también que hemos visto cuántas veces esa mamá no tiene al niño en la teta y le puede dar hasta un dolor de barriga por ejemplo y le quita la teta al niño y sale corriendo para el baño o pasó algo y tuvo que quitar la teta no sé cualquier situación de eso esa acción habla de de esa línea de nutrición y después ¿cuáles son los síntomas que tiene esa línea de nutrición? por ejemplo anorexia porque tengo que comer rápido y llenarme porque tengo una memoria si no me lleno me quitan la comida sí son aquellas personas que no tienen medida y comen y comen y comen y después vomitan y vuelven a comer y vuelven a vomitar la anorexia pero también tenemos aquellas personas que comen rápido cuando tú vas a un dietista para temas de obesidad lo primero que te dice tienes que comer despacio ¿qué te pasa cuando tú comes despacio? te llena rápido no necesitas tanta comida porque al final nosotros muchas veces no comemos por hambre comemos por ansiedad comemos por programas que tenemos nosotros porque el ser humano se puede llenar con un poquito de comida ¿ok? muy bien entonces vemos como esas experiencias pueden aparecer en el tiempo y están ahí y tú no sabes entonces lo que hace es muchas veces tú ves de peso otras veces te quedas muy ligada al final son las dos los dos temas opuestos y no sabes cómo hacerlo y lo único que tienes es que activar esa fuerza nutritiva ¿ok? un niño que no come que no se alimenta bien lo que sea mamá la abuelita un papá un abuelito toma ese niño es así mágicamente reconoce esa energía activa en ese niño y vemos como el niño comienza a alimentarse muy bien entonces como bien tú decías a ver los médicos sí les puede servir mucho claro que les puede servir un terapeuta excelente pero una ama de casa también porque desde la casa tú puedes comenzar a dar los pequeños pasos con ese nieto con ese sobrino con esa sobrina con un hijo también contigo incluso con una persona mayor también bien entonces a ver no queremos no queremos decir que no nos vamos a morir todos nos vamos a morir la muerte es un proceso normal en el ser humano pero al final tendrás una calidad de vida diferente diferente bien y sabrás cómo aplicarlo cómo lo vas a integrar y podrás vivir una vida diferente en la vida muy bien muchas gracias hay otro otro tema que me encanta que tal realmente no estoy muy familiarizada que son los códigos andinos nos puedes contar un poquito sobre eso son siete códigos andinos ok que nos permiten son códigos que están secretos que están saliendo si tú preguntas ahora en google códigos andinos te pueden salir muchos la gracia no es escucharlo sino es como yo digo la gracia es integrarlo en un tiempo corto en un tiempo corto el primer código es el que te va a permitir por ejemplo de forma rápida instantánea integrar eso que es la divinidad en ti porque quizás me pregunte y cómo lo integro cómo yo me puedo reconocer cuando yo tengo una cierta de cientos de creencias por ejemplo porque hay una diferencia entre la creencia que es el ser humano normal y el creador que ya no es un ser humano normal es un ser que reconoce la existencia de la divinidad en él en los procesos de la vida bien entonces esa primera parte te permite reconocer lo que eres y te trabajas sobre eso el segundo para hacerlo así no vamos a hablar de todo porque eso llevaría todo sí todo el rato vamos a hablar de dos de el otro código que es un código para mí fascinante el otro código yo lo voy a resumir así es la capacidad de respetarte a ti y respetar al otro ok y la pregunta sería ¿y cómo yo respeto al otro? quizás muchos me digan si yo soy muy respetuoso o yo respeto y digo buenos días buenas tardes buenas noches a las personas mayores las ayudo no el respeto más profundo porque recuerden que el primer paso de la espiritualidad de nosotros es el pensamiento el pensamiento es algo no tangible es respetar el pensamiento del otro ¿y cómo se respeta? comprendiendo que el otro tiene sus razones de por qué comportarse de una forma o de la otra el ser humano común y corriente eso nunca lo hará ¿por qué? ¿por qué no lo hace? porque todo ser humano ¿qué busca? tener la razón seres humanos buscamos tener la razón entonces lo que te invita a esto es a integrar al otro a poder escuchar al otro a que a que tú seas capaz de de poder ver más allá cuando activas las tres dimensiones y tú puedes decir él no puede comportarse de otra manera que no sea de eso ¿qué? sin juicio sin juicio y vamos a comprender algo que dejó Jacobo Gringue en sus enseñanzas lo que nosotros vemos afuera que se llamaría mi realidad es un proceso hiper complejo que comienza en tu mente por ejemplo los que somos todos los que estamos fuimos hijos ¿cuántas veces nuestros padres quisieron que nosotros cambiáramos en alguien? uno lo hicieron a través de la violencia y lo que activaron fueron la rebeldía en esa persona es imposible que tú puedas cambiar al otro ¿bien? sí yo todo lo que está lo que estoy viendo afuera la realidad que yo tengo afuera ha sido creada a partir de un proceso hiper complejo como dice Jacobo Gringue en mi mente por lo tanto a través de una técnica de asociación yo puedo limpiar el código genético de Rebeca de cualquier persona pero tengo primero que hacer esa asociación de Rebeca y Juan Carlos o que yo en Rebeca no la puedo limpiar pero lo que yo estoy viendo en Rebeca seguro que está en un punto mío y si yo hago la asociación de Rebeca conmigo y yo me limpio yo yo estoy limpiando Rebeca ¿ok? ok o sea hablas también por decir en cuestiones familiares ¿verdad? en lo que sea en mi pareja en un paciente que te llega a ver si un paciente viene y te dice a ver el buen terapeuta es aquel o el terapeuta de alta conciencia vamos a ponerle ni bueno ni malo el terapeuta el terapeuta con una conciencia distinta sabe que cada paciente que se le acerca a él le puede estar hablando de algo que hay en él sí totalmente bien ah que no lo reconozca que no lo quiera ver sí pero están ahí entonces si tú limpias ese paciente te está dando la oportunidad de que te limpies tú y lo limpies a él pero tienes que hacer la técnica de asociación ¿bien? sí para que en ese instante te limpies tú y lo limpies a él sí sí ha pasado muy bien muy bien Juan Carlos tenemos tiempo ¿verdad? hay otra pregunta que también me encanta dice ¿qué relación invisible de la energía y sus órganos? o sea ¿cuál es la relación? lo que lo que hablabas hace un momento también no sé si me lo puedes explicar no lo puedes decir ¿cómo afecta a nuestros órganos? ¿o cómo podemos no sé sanar nuestros órganos? a ver por ejemplo hay líneas de fuerza de ese hombre invisible que está en compenetrada con diferentes hombres ¿bien? y esas líneas de fuerza si no actúan correctamente provocan lo que se conoce como destrucción o aportan al catabolismo del ser humano que el catabolismo se llama destrucción ¿bien? por ejemplo no solamente la depresión trabaja en el sistema nervioso la depresión trabaja también sobre el órgano de la piel la piel es un órgano es el órgano más grande que tenemos nosotros ¿bien? y hay hay pruebas que se hacen donde se determina la memoria que tú tuviste cuando fuiste niño con relación al contacto ¿bien? sí esas personas que que tienen miedo al contacto ajeno que le tienen miedo al otro esas personas tienen un tema en su piel ¿bien? sí y cuando por ejemplo es uno de ellos y cómo se puede trabajar nuestros órganos están relacionados bueno todo nuestro cuerpo al final esas cinco líneas influyen en ti en tu cuerpo y están y y comenzaron a influir desde el momento que se unió ese óvulo con el espermatozoide y apareció la chispa divina y dejarán de influir en ti el día que tú te mueres ¿ok? ¿ok? y nuestras experiencias con el entorno pueden hacer que ellas se retiren pueden hacer que ellas penetren de una forma diferente o penetren mucho no penetren porque si si malos que no estén malos que estén muy presentes ¿ok? porque son fuerzas que deben de hacer como el pendulo entrar y salir porque lo único que hacen es traer información ¿ok? sí ahí es cuando tú estás en armonía cuando tú estás en equilibrio cuando te permites a ver no es que nos vayamos a enfermar creo que la enfermedad es parte de un proceso un sentimiento también que te reconozca espiritualidad no es no es que no sucedan esos procesos a nosotros porque esos procesos un proceso de enfermedad muy bien puede estar asociado a una parte de tu vida y que vas a limpiar muy bien que vas a transformar porque hay que estar claro en eso lo único que si yo lo sé si yo sé cuál es la fuerza que está actuando yo puedo orientarla correctamente y el proceso de aprendizaje se va a integrar de una forma distinta muy bien muy bien alguien quisiera hacer una pregunta de los temas que ha dicho Juan Carlos alguien que tenga ahí una pregunta este yo este Rebeca sí muy bien soy Ana perdón sí hola este sí o sea quiere decir que este nosotros mismos nos podemos sanar ¿verdad? sería rápido si nosotros este empezamos a sanar ¿cómo sería la manera de hacerlo? si nosotros este mentalmente sería mentalmente empezamos a trabajar muchas cosas con los otros es que a ver Juan Carlos te damos la palabra que le puedan responder a Ana por favor a ver ya ahora se me está escuchando a ver Ana por ejemplo usted tiene un tema un dolor de rodilla vamos a hablar de algo muy simple un dolor de rodilla y usted sabe cuál es la fuerza que está penetrando de forma incorrecta en el cuerpo y usted le da el movimiento que eso se hace ¿cómo? bueno nuestras manos son contenedores por ejemplo tomando esa energía dándole una orden ordenándola esa energía se retira y usted penetra la energía necesaria y usted ve un cambio en su rodilla instantáneo y en los próximos siete a nueve días su rodilla ya está en total recuperación entonces no es a ver no es un proceso con la mente no es mental no es que yo a través de la imaginación no son temas a ver primero usted tiene que conocer que esa energía existe bien y esto es importante yo siempre pongo en este punto un ejemplo todos los que estamos aquí usamos el teléfono el celular ¿no es verdad? ¿cuántos de ustedes saben cómo se usa cómo funciona el celular y lo usamos ¿no es verdad? entonces podemos usar esas porque son energías que están ahí son leyes físicas que están ahí bien que se pueden usar y pueden beneficiar al ser humano de de una forma muy eficiente ¿entiende Ana? Ana ¿alguien más que nos quiera hacer alguna alguna pregunta? ¿alguien más que quiere hacer una pregunta? bueno entonces Rebeca procede ahí a compartirle a ellos ajá bueno las fechas del evento que estaremos dando sí los horarios hemos puesto horarios flexibles para que ustedes puedan participar y bueno Rebequita acá nos trae la información ¿dudas o preguntas? pueden preguntarle a Rebeca se pueden comunicar hay hay promociones estamos en promoción en la página web de la escuela está toda la información Rebeca tiene todos esos datos y se coordinan ahí con Rebeca los pagos y todo que ella les puede ir diciendo vamos a darle la palabra a Rebeca muy bien miren va a ser el viernes comienza el viernes 22 de noviembre va a ser de 3 a 7 oye Juan Carlos me comentan que no se escucha ahorita estaba viendo que no porque alguien está como tiene el micrófono prendido no sé si me puedan hacer favor de apagar los micrófonos para que nos puedan escuchar por favor las demás personas muy bien ahora si continúo es el viernes 22 de noviembre vamos a comenzar por la tarde que sería de 3 a 7 de la tarde y sería nuevamente el sábado de 10 a 2 de la tarde y va a haber un pequeño break de 5 a 8 de la noche y el domingo va a ser de 10 a 2 de la tarde va a ser aquí en San Francisco del Rincón realmente el costo está muy accesible anteriormente pues cuando trabajábamos con cuando yo tomaba clases pues eran muy elevados pero esta vez Juan Carlos nos dio la oportunidad primero de de venir aquí de estar aquí y el costo está en 6 mil 500 pero se los vamos a dejar en promoción en 4 mil pesos o sea realmente si está accesible para toda la información que nos va a dar y todo el conocimiento y pues la gran oportunidad de que venga acá a San Pancho con nosotros a a darnos de pues de todo lo que sabe y más que nada saber que todo esto es un regalo para nosotros lo que comentaba Juan Carlos pero también no solamente para nosotros sino para seguirlo compartiendo y más que nada trabajar nosotros mismos y nosotros así compartir con nuestros hijos con nuestros esposos con nuestras familias que realmente necesitamos expandir un poquito más nuestra conciencia y los invito realmente les digo se me hace muy accesible el costo y te agradezco mucho Juan Carlos y ojalá que se den la oportunidad les estuve mandando por ahí información sobre el taller y los temas pero igual se los comparto si alguien está interesado y tiene alguna duda con mucho gusto yo estoy aquí para resolverlo ¿Sí? Juan Carlos ¿Ya se salió Juan Carlos o aquí anda todavía? Aquí estoy aquí estoy a ver darte las gracias a ti y a todos los presentes por su tiempo por estar aquí esta bueno se va a subir a las redes y se va a poner en el grupo de WhatsApp que creamos para esta charla ahí se pueden estar comunicando preguntando preguntando algunas dudas o lo que quieran sobre los temas para que ustedes también la puedan compartir la puedan volver yo de mi parte darle las gracias a todos los presentes Sí igualmente y bueno y vernos por allá próximamente ya muy muy pronto queremos que Diana también se anime y sea parte Diana Enrique por acá se anime y sea parte de este gran movimiento de conciencia y muchas gracias a todos a todos a Rebeca también por su tiempo por estar aquí sabemos que todos tenemos nuestro tiempo yo mismo estoy ahí apretadito buscamos un huequito ajustadito ahí en el tiempo pero bueno darle las gracias por estar por ser por existir y todos aquellos que elijan porque la pregunta es ya que estamos aquí que queremos elegir yo elijo compartir con ustedes que eligen ustedes de alguna manera la elección es muy es muy importante muchas gracias Juan Carlos gracias a ustedes y un abrazo de corazón nos vemos próximamente nos vemos pronto gracias 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 a todos por estar aquí gracias 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 gracias